Recordemos por un instante a Tlaloc, el dios de las aguas. Sucede que los supercivilizados de esta época se han olvidado plenamente de la sabiduría elemental de la naturaleza. Es una potencia cósmica del universo, y en existencia real. Esta clase de deidades cósmicas, viven normalmente en la región de las causas naturales, región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen acceso. Sin embargo, los profetas de Anahuac, en estado de éxtasis, podían penetrar en tal región, y platicar cara a cara con Tlaloc. En nombre de la verdad, diremos en forma empática que el paraíso de Tlaloc existe. Tlaloc 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esas danzas tenían por objeto, entre otras cosas, atraer las aguas puras para que fertilizaran la tierra y germinaran las simientes de toda especie.